Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Vean nuestros vídeos hasta el final. Gracias. Han Ercel, uno de los jóvenes talentos del mundo de la televisión y el cine turcos, rompió su silencio sobre un tema que ha ocupado recientemente la agenda. La famosa actriz habló de su serie, que tendrá un final anticipado en un futuro próximo, y también del apoyo emocional de su antiguo amante Kerem Bursin en este proceso. Han Ercel continúa su carrera como una de las estrellas más admiradas y seguidas de la televisión turca. Ercel, que saltó a la fama con su actuación en la serie, Senkal Kapm, comenzó una nueva serie, Van Baskaviri, con Bjurek Deniz. Su ex amante Kerem Bursin también actúa en la serie, Jakob Seversen, con Afsanur Sankagtutan. Sin embargo, la serie de Kerem Bursin decidió hacer un final anticipado. Aunque la actuación de Kerem fue de alto nivel, su compañera y protagonista de la serie no atrajo la atención del público. La famosa actriz también guardó silencio sobre su relación con Kerem Bursin, con quien mantuvo una relación durante mucho tiempo y protagonizó la serie, Senkal Kapm. Sin embargo, Ercel acabó rompiendo su silencio y envió emotivos mensajes de apoyo. Ercel dijo, es muy importante para mí apoyar a Kerem y estar con él en este periodo difícil. En este periodo en el que Kerem Bursin regresó a las pantallas de televisión con la serie, Jakob Seversen, el apoyo de Han Ercel fue una fuente de moral para él. El hecho de que el dúo continuara su relación amistosa tras su separación alegró a sus fans. Han Ercel dijo en sus cuentas de las redes sociales, Kerem, siempre estoy contigo y creo que tendrá éxito en este nuevo proyecto. Nuestra relación amistosa continúa después de la separación y siempre seguiremos apoyándonos mutuamente. Las declaraciones de Ercel sorprendieron tanto a sus fans como a los medios de comunicación, y al mismo tiempo demostraron que el dúo rompió con madurez. Kerem Bursin, por su parte, agradeció estos mensajes de apoyo y contestó, no olvido los buenos recuerdos que tuvimos con Han y su apoyo es muy valioso para mí. La amistad de Han Ercel y Kerem Bursin, conocidos por sus exitosas interpretaciones y su amor en la serie, Senkal Kap, hizo las delicias de los espectadores y seguidores. El hecho de que ambos actores se apoyen mutuamente mientras continúan sus carreras demostró una vez más lo valiosas que son las amistades en el mundo de la televisión y el cine turcos. Parece que los futuros proyectos y relaciones de este dúo, seguido de cerca por el mundo de las revistas turcas, seguirán siendo motivo de curiosidad. Tanto Han Ercel como Kerem Bursin parecen seguir destacando por su pasión por sus carreras y el respeto que se profesan mutuamente. Seguiremos apoyándoles en este proceso. Queridos amigos que mostráis vuestro amor a Kerem Bursin y Han Ercel, a medida que vayan llegando noticias de nuestros actores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, manténgase sano, adiós. ¡Suscríbete a nuestro canal!